Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Es tan grande mi dolor Necesito de tu amor Recuerdo el primer día que te vi Sentí que jamás había sentido Mi corazón dijo todo tu anhelo Solo en ti amor mío Nada más en ti Pero nunca imagino que sufriría Sin tu amor es vida mía Hoy tengo que sufrir Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Recuerdo el primer día que te vi Sentí Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón Mi corazón dijo todo tu anhelo Solo en ti amor mío Solo en ti amor mío Nada más en ti Lo que sufriría Lo que sufriría Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias